hola qué tal bienvenidos a tecnología fácil hoy tengo un equipo sony bayo sve 14 a 35 cx h y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos entrar al bios en este equipo generalmente en un equipo con windows con sistema operativo windows 10 podemos entrar al bios desde el botón de inicio configuración actualización y seguridad recuperación e inicio avanzado reiniciar ahora con esta opción nos permite entrar a la configuración más básica del sistema de arranque de nuestra computadora incluido el bios pero en el caso de este equipo sony si lo hacemos de esta manera no nos da la opción de entrar al wifi o bios entonces lo que vamos a hacer en lo siguiente vamos a apagar nuestro equipo y ya que está apagada por completo vamos a buscar un botón que se llama asist básicamente este tutorial es para este modelo pero si tienen un equipo sony busquen este botón y den un clic como si fuera el botón de encendido y de esta manera vamos a ir a algo que se llama modo rescate en cualquier equipo sony bayo desde aquí con las teclas de flecha hacia abajo o hacia los lados podemos desplazarnos y entrar al menú que necesitemos incluido el bios o wifi y también podemos entrar pulsando la tecla f12 y así podemos entrar al web y obvios de nuestra computadora son y bayo ojalá que este pequeño tutorial te sea de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en estos vídeos y te invito a que visites mi canal alterno tips y soluciones donde vas a encontrar otros tutoriales mientras tanto te deseo lo mejor muchas gracias